Hola y bienvenidos a Consejos Android, hoy te voy a enseñar una pantalla de bloqueo en la cual podremos ver todas nuestras notificaciones de Whatsapp o cualquier aplicación podremos tener varios ajustes y varios accesos rápidos desde la misma pantalla de bloqueo acceder a la cámara y demás cosas que te iré explicando y bueno antes de empezar decirte que esta aplicación me la ha recomendado un suscriptor mío Ulises muchas gracias a él y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí cada día opinando en los comentarios y nada espero que te guste esta aplicación, espero que te guste el vídeo y vamos a ello bueno primero que nada quiero enseñarte como sería la pantalla de bloqueo así que desbloqueamos nuestro dispositivo y esta sería la pantalla de bloqueo en la cual tendríamos la hora aquí arriba y el tiempo aunque podremos seleccionarlo en color blanco si queremos en vez de color negro como lo tengo yo y aquí pues lógicamente en la pantalla principal tendremos todas las notificaciones como vemos pues a mi me va apareciendo todas las notificaciones de las aplicaciones que yo tengo en este caso son las conversaciones de Whatsapp por ejemplo pues me está apareciendo aquí pues la conversación de esta persona señora novia, esta persona carlos ciclo y este grupo, el grupo de sur que tengo ya aquí pues también me aparece toda la conversación y nada también deciros que si deslizamos hacia arriba por este lado podremos acceder directamente a la cámara y si deslizamos de esta esquina hacia arriba pues vemos como unos ajustes rápidos una pequeña configuración en la cual en el centro podremos encender y apagar la linterna en la derecha podremos acceder directamente a los ajustes y aquí pues creo que era para la calculadora aunque no lo recuerdo bien y nada también tendremos un acceso para regular el brillo de la pantalla podremos darle más brillo o menos brillo como queramos y unos cuantos accesos rápidos para encender y apagar el wifi, encender y apagar los datos 3G encender y apagar el bluetooth y lo demás y bueno decir que con esta pantalla de bloqueo si deslizamos hacia la derecha abriremos la aplicación de la cual estamos deslizando en este caso si yo deslizo hacia la derecha pues abriremos la conversación de señora novia o si deslizo hacia la izquierda pues cerraremos la notificación vamos a cerrar todas las notificaciones para que realmente veáis como hace un efecto muy bonito en poner el fondo de pantalla en borroso porque realmente es una imagen de un perro que se ha puesto en borroso al salir las notificaciones la deslizamos y como vemos pues ya se nos aparece nuestro fondo de pantalla totalmente nítido con esta aplicación y nada simplemente deslizamos y desbloquearemos nuestro dispositivo y bueno que ya te he enseñado lo que viene siendo esta aplicación recordarte que en la descripción del video vas a tener el enlace para que lo puedas descargar y que sería esta CM Locker aun así me gustaría que te quedaras porque te voy a enseñar una configuración que va a ser importar aun así me gustaría que te quedaras porque te voy a enseñar una configuración que va a ser un poco pues importante bajo mi punto de vista para poder utilizar esta aplicación en las mejores condiciones nada más abrir la aplicación CM Locker que sería lógicamente la pantalla de bloqueo pues habría que activarlo le damos a este botoncito seguimos unos pasos muy sencillos y nada ya simplemente la activaríamos y luego pues habría que entrar en dos o tres sitios que para mi son importantes como puede ser el recordatorio de las notificaciones y aquí pues yo tengo que el recordatorio de mensajes nuevos lógicamente lo tengo activado y para que se me pueda encender la pantalla esto lo podemos desactivar o activar a mi me gusta activarlo porque cuando me llegue una notificación automáticamente la pantalla se enciende por si yo estoy al lado o cerca del dispositivo y así puedo leer la propia notificación y si entramos en esta última pestañita notificaciones de la aplicación simplemente pues elegiremos las aplicaciones que queramos que nos notifique en la pantalla de bloqueo por ejemplo yo tengo pues la aplicación de Consejos Android la aplicación de Google Chrome y a lo mejor la aplicación de cámara raramente me mandará una notificación así que por eso no la tengo marcada a lo mejor algún que otro juego tampoco la tengo marcada para que no me estén llegando pues notificaciones molestas de cualquier juego a la pantalla de bloqueo en este apartado ya hemos terminado y pasaríamos al apartado de fondo de pantalla es un apartado bastante interesante por el cual porque nos ofrece varios fondos de pantalla con una calidad exquisita la verdad y además pues podremos seleccionar nuestro fondo de pantalla si no queremos elegir ninguno de los que estamos aquí por último y por ello no menos importante me gustaría deciros que entrar en configuración personalizada pues te va a venir bien básicamente porque podrás aquí encender o apagar que se pueda ver la barra de estado yo la tengo ocultada para que bueno para que quede como más minimalista por decirlo así también tengo activada la animación de carga los sonidos y demás y en las zonas horarias pues lógicamente tendremos que entrar para pues nada para editar nuestra zona horaria y nuestra ubicación para que nos pueda poner el clima, el tiempo y la temperatura y demás pues para que nos pueda poner el en donde nosotros vivimos porque no nos interesa que nos ponga en otro país del mundo y además en donde pone color de reloj si entramos vaya que se me está quedando el móvil sin batería nada, si entramos ahí simplemente podremos colocar el reloj en negro o en blanco como te comenté al principio del vídeo del vídeo bueno el móvil se me está quedando sin batería es por eso por lo que puede que no se vea muy bien porque se ha dejado el brillo automáticamente porque me queda menos de un 5% pero nada esto sería todo hasta aquí dejo el vídeo de hoy espero que te haya gustado si ha sido así puedes dejar un like para ayudarme a seguir creciendo en YouTube y sabes que puedes comentar cualquier cosa que vamos a intentar estar pendiente en los comentarios y nada hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!